La tierra perdió una santa, y el cielo ganó una estrella, es de todas la más bella, de divino resplandor, como un astro refulgente alumbra mi pobre vida, mi pobre madre querida, madre estrella y corazón. Madre estrella, yo no sé si he sido bueno, malo del todo no he sido, pero sé que te perdí. Madre estrella, y en mi soledad tan triste, lloro por vos que te fuiste, y lloro también por mí. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba, Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba, cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía, luego para consolarla, en un beso al abrazarla, en un beso al abrazarla, cuánto perdón le pedía. Porque con ella tenemos, un corazón tan ingrato, porque con ella tenemos, un corazón tan ingrato, que poco caso le hacemos, siendo que el ser le debemos, para quedarle un mal rato, si es la madre en este mundo, la única que nos perdona, la única que sin segundos, con sentimiento profundo, con sentimiento profundo, sabe amar y no abandonar.